Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, les doy la bienvenida y de paso los invito a que se suscriban para que cada vez que yo coloque video les llegue una notificación de que hay video nuevo. Tienen que suscribirse y activar la campanita. ¿Quién quiere desaparecer las cucarachas y las hormigas de los clósetes, de los cuartos? Bueno, aquí tenemos una solución que además de ser, de que va a espantar, va a ahuyentar las hormigas y las cucarachas, va a tener un agradable aroma. Los roperos, los clósetes o las gavetas. Esto también lo podemos utilizar para los gabinetes de la cocina. Aquí tengo unas bolsitas, pero yo le hice unos huequitos. Si ustedes se pueden conseguir esas bolsitas que son de organza, que utilizan para las almendras que dan de recordatorio en las fiestas, también lo pueden utilizar. Pero como yo no las conseguí, miren, aquí tengo estas bolsitas. Yo creo que aquí se pueden apreciar los huequitos, mírenlos acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos canela en rama, tenemos clavito de olor y tenemos laurel, hojas de laurel. Entonces, vamos a tomar un pedazo de canela. Y todo esto va a ir para la bolsita. Miren, miren la bolsa que compré de clavito de olor. Yo soy muy exagerada. Pero esto, miren, les hice unos huequitos y lo tengo en el gabinete de la cocina. Y cuando yo abro el gabinete, huele súper rico. Y además de eso, me ayuda a espantar cualquier cucarachita, hormiga. Bueno, y además de eso, siempre va a estar oloroso el gabinete. Aquí tengo hojitas de laurel. Que las cucarachas no son nada, amigas. Miren, vamos a partirlas para que pueda salir más la fragancia del laurel. Y unos clavitos de olor. Miren acá. Esta bolsita la sellamos. Porque ya tiene sus huequitos. Miren, aquí tiene unos huequitos. Si quieren hacer... Ay, miren. Ya se salió un clavito. Entonces, esto lo vamos a colocar en las gavetas, en los roperos y en los clóset. Para ahuyentar las hormigas. El brillo no deja ver. Para ahuyentar las hormigas y las cucarachas de nuestros roperos. Amigas, amigos, si te gustó esta forma de cómo desaparecer o ahuyentar las cucarachas y las hormigas de tu clóset, de tus gavetas y de tus roperos y también de los gabinetes de cocina, mira. Hojas de laurel, canela en rama y clavito de olor. Amigas, amigos, se me cuidan mucho. Bendiciones por montones. Y estamos otra vez en contacto. Estoy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Se me cuidan mucho. Bendiciones por montones. Y nos vemos en un próximo video. Y recuerden compartir estos videos con sus amigas, sus amigos y en sus redes sociales como en Whatsapp, Facebook. ¡Chao! Les mando un abrazo. ¡Rompe costillas! ¡Rompe costillas! ¡Rompe costillas! ¡Rompe costillas! Gracias.